De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hoy día, hoy día es mi día Hoy día es el día de muchos que a lo mejor están aquí escuchando ¿Por qué eras tú? Yo no me llamo Ana, ni me llamo Joaquín Pero es el día de los abuelitos Sí pues, Ana y Joaquín Eran los abuelitos de Jesús Porque eran los papás de María Así que, hermano, hermano querido Hoy día sentimos todos los abuelitos Que tenemos a estos abuelitos Que intercedan por nosotros Si estamos pidiendo por los nietos Digámosle, ya Ana, ya Joaquín Ustedes que fueron los abuelitos de Jesús Ayúdennos a nosotros con nuestros nietos Así como, ah, el nieto tuyo Y muchas veces ni siquiera se lo piensa uno en eso A mí me pasó una pequeña experiencia en España Con una monjita de claustro Que estaban ahí desde los 15 años Y ya eran todas de 60 Así que, no sé, muy espirituales, lindos Y de repente me tocó saltar Y yo dije, hoy día en día los abuelitos Pero quién es el abuelito de Jesús ¿Quién es el abuelito de Jesús? Les costó reaccionar No fue al tiro innato No, les costó asumir Que Jesús tenía abuelitos Así que sí, Jesús, hombre Como tú, como yo Así que, hoy día Felicidades a las Ana A los Joaquines Pero especialmente a todos los abuelitos Recemos Por tanto abuelito que está botado Por tanto abuelito Que quisiera que uno de sus nietos Fuera a verlo Que uno de sus nietos los llamara Y están botaditos ahí Oremos, oremos Por esos abuelitos Para que el Señor los reconsorte Para que ilumine a esos nietos Que vayan Y les den esos últimos regalitos Si el único que quiere el abuelito es verlos ¿Ya? Y yo gracias por mis nietos Que de repente No los veo hace más de un año Pero mis hijos Por WhatsApp Por videollamados Los muestran Así que Ahí están Felicidades a los queridos abuelitos Y hoy día Nuestro querido Víctor Manuel Padre Víctor Manuel Nos dice Nosotros queremos Que este mundo cambie El Espíritu Santo Nos impulsa Pero hace que nosotros Caminemos hacia un futuro mejor No nos arrastra como muñecos No nos arrastra como muñecos Sino que nos motiva a tomar decisiones A usar los propios talentos A organizarnos A trabajar juntos No nos arrastra como muñecos No nos arrastra como muñecos A mí no nos arrastra como muñecos No nos arrastra como muñecos Y si tú quieres aconsejar Y quieres decirle a las personas Que están mal Y que tienen que comportarse bien Perfecto Con amor Corrección fraternal Pero por qué no aceptas Que a ti te lo digan Por qué no aceptas Cuando a ti te vienen a decir Que no está bien Que hay que mejorar Que está malo Entonces Nos gusta a nosotros decirlo Pero no nos gusta Cuando nos vienen a decir Y es el Señor mismo El que nos está hablando Es el Señor mismo Que nos pone a las personas Porque quiere Me ama así Con esos defectos Con esas imperfecciones Con esos arrebatos Pero me dice Quisiera que cambiara ¿Sí? Vas a dejar a Jesús ahí Con el quisiera que cambiara Bueno Señor Tú querés Pero yo no Por lo tanto me amas Y así nomás Qué problema es Y mira En Lucas Seguimos hoy día De lo que vimos con Juan Cuando vimos a los abuelos Estamos Ouvimos A Santa Perdón Cuando vimos A la Virgen del Carmen Que leímos ¿No es cierto? Texto de Lucas Ahora vamos a seguir Lo que continúa Y cuando llega Y el niño saltó En el seno Isabel llena Del Espíritu Santo Exclamó a grandes voces Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Pero cómo es posible Que la madre De mi Señor Venga a visitarme Palabra de Dios Esta hija La mamita virgen Ya la hija De Joaquín Llana Bendita La conocen Ya su actividad Su actitud Isabel le dice Bendita tú Entre las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Bendito el fruto Ya De su vientre Que era Jesús Y también bendita Esa persona Que la tuvo Entonces Hermano Hermano Querido Hoy día En forma especial Sepamos reconocer El valor De la mamita virgen A ella Que sin pedirlo Dios la coronó De estrellas Que fue planeada Antes de que amaneciera Será la bella mujer Venga vestida De sol Ella Conoce de memoria Todos Los silencios Camina sobre Las mentiras Y los miedos Serenamente Te dice Creer Ella Ella Hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Para vernos Regresando Hacia Jesús Ella Ella Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco mares Y dos frases Para que se Multificará Santo amor Ella Ella La que no duerme Nuestra eterna Sentinela La que te abraza Fuerte En medio De la prueba Se convirtió Se convirtió En tu madre A los pies De la cruz Ella Llena de gracia Es escudo Y fortaleza La más temida Revestidas De pureza Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Ella Hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Nuestra madre Ella Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco mares Y dos peces Para que se Multiplicara Santo amor Bendito amor Jesús amor Bendito amor Bendito amor Bendito amor Bendito amor